Vamos a continuar con nuestro programa, gracias por estar con nosotros, tenemos más invitados y más novedades en nuestro programa X-Late. Para los amantes de la música y de la música juvenil tenemos una sorpresa en nuestro programa. Nos acompaña Don Marcos Cobo Guerrero. ¿Usted se acuerda del grupo En B&J? ¿Cómo estás? En B&J, claro. En B&J. Yo tuve la suerte de presentarnos la primera vez que ustedes estuvieron en un escenario. ¿De acuerdo o no? En las compañías. Sí, claro. Entonces llegó ahí una persona que yo conozco y me dijo ¿Sabes qué? Hay un grupo, hay un dúo fantástico, genial ahí que cantan muy bien pero no han tenido la oportunidad de presentarse en un escenario. Estábamos recién surgiendo como dúo con Alejandro. Esa fue una de las primeras presentaciones que tuvimos antes de viajar al programa en Factor X. Yo le quiero contar una anécdota que a lo mejor Marcos no sabe. En esa oportunidad teníamos un espectáculo bastante completo, ya estaba listo el show, pero se supone que nos autorizó el productor para que presentaran una canción. Y tuvieron que cantar como cuatro porque la gente no dejaba que se fuera. Claro, cantamos una tras otra, una tras otra y gracias a Dios siempre el cariño de la gente hacia nosotros fue muy grande. Desde el comienzo hasta ahora. Y yo le quiero contar otra cosa. El productor del programa, de ese espectáculo que es un amigo nuestro de acá del canal también, no vamos a decir su nombre pero se llama Germán Aguirre. Para que la gente no sepa quién es, no vamos a decir el nombre que se llama Germán Aguirre. Él dijo, ¿y a quién podemos echarle lo que están cantando acá para que se queden los NBAJ? Mejor con nosotros en el resto de los espectáculos que nos quedamos. Nos quedaba todo el verano de espectáculos en diferentes lugares rurales que nos tenía un contrato la Ilustre Municipalidad de La Serena. Pero bueno, no se pudo porque ya estaban los contratos hechos y la gente era muy simpática la que estaba. Pero sí, ustedes nos acompañaron después en varios otros shows más. La verdad es que nosotros cuando empezamos buscamos muchas oportunidades, cantábamos en las micros, después cantábamos en la plaza. La verdad es que nosotros amamos lo que hacemos, amamos la música. Es algo muy lindo que nacimos con un talento y entregárselo a toda la gente es como la bendición de Dios que nosotros podemos entregarle a la gente todo lo que sabemos hacer y darle felicidad con eso. Es todo el pago que nosotros podemos tener por eso. Bueno, tal como lo conversamos en esa oportunidad, en uno de los espectáculos precisamente hablamos de este tema, de que ustedes tenían que hacer un trabajo, entregar ese don que traían consigo, compartirlo con la gente y arriesgarse nada más, tener disciplina de trabajo, que la tuvieron por supuesto y llegaron a la televisión en Santiago, estuvieron en un programa de TVN donde lograron éxitos muy conocidos por la gente y hoy día tienen una cantidad de fans impresionante. Pero ustedes ya no están juntos ya. Claro, nosotros ya no estamos juntos, el dúo se separó hace un mes más o menos. Pero bueno, fueron problemas personales, cada uno tomó su camino y yo ahora estoy grabando mi disco como solista. Estoy trabajando con el pseudónimo de Envy, esto recién comienza que se va a llamar mi disco. Que la verdad ese era el eslogan que teníamos como Envy and Jay, pero fue algo que se me ocurrió y algo que todavía le tengo fe porque esto está recién empezando, porque uno nunca se tiene que ver por vencido hasta conseguir su sueño y eso es lo que yo quiero. Pero yo quiero retroceder un poco a lo que dijiste antes, cuando dijiste nos separamos hace un mes. Ustedes venían con una carrera interesante, se complementaban muy bien en el escenario, se complementan porque lo pueden volver a hacer si tienen la posibilidad. ¿Qué hace que se separen? O sea, ¿hay algo tan grave, problemas personales? ¿Qué tan personales se pueden contar? Algunas cosas se pueden contar, por ejemplo... No es que seamos copuchentos ya, pero es porque muchas jóvenes a lo mejor en la casa preguntan qué pasó con Alejandro y qué pasó con Marcos. Como muchas personas, mucho grupo, teníamos discusiones, chocábamos en muchas cosas, la verdad. Estaba siendo más famoso que Alejandro, Alejandro más famoso que tú, ¿no? No, la verdad es que nosotros siempre estuvimos ahí a la par, ninguno, nunca uno fue más que otro, la verdad. Pero hubieron cosas que poco a poco se fue gastando la relación de... No, pelearon con mamá, ¿verdad? Porque tú ibas con tu mamá y Alejandro iba con su mamá Siempre fue una buena relación entre ellas. ¿Ellas siguen siendo amigas? Claro, sí, incluso se encontraron otra vez, conversaron harto. Así que, bueno, le deseo lo mejor de la suerte a Alejandro. Él también está haciendo una carrera de solito. Y lo vamos a invitar para que las chicas quieran verlo, lo vamos a invitar también. Bueno, hablemos de esto. Tú ya sacaste entonces tu producción propia ya. Claro, yo hace poco estoy trabajando netamente en mi disco. Ya tengo mi primer single, que lo voy a estrenar muy pronto. Va a estar disponible en toda la radio, así que ahí vamos a hacer harta publicidad para que la gente lo pida. Está buenísimo, del mismo estilo que veníamos haciendo, bien bailable, bien juvenil. Y habla del amor también, así que un tema muy bonito y sé que a mucha gente le va a llegar. Lo vamos a escuchar en unos minutos más, así que no se preocupe, acá en el programa va a ser exclusivo el lanzamiento de este single de Marcos Cobos Guerrero. ¿Y tu nombre artístico me lo repites, por favor? Mi nombre artístico es Envy. 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 Ya. M, para que la gente, porque algunos me preguntan, oye, ¿por qué Envy? La M es de Marcos, de mi nombre, y la B es de Brothers. Ok. De Hermanos. Y te deseamos mucho éxito en esta carrera, pero tú me contaste algo que también es un poco tema, a lo mejor, para la gente. Tú dejaste el colegio un año para poder dedicarte a la música. ¿Está bien eso? La verdad es que yo creo que 50% bien y 50% no, porque lo más importante en la vida son los estudios. Eso es la base para cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida. Por ejemplo, yo puede que me vaya bien ahora y yo triunfe, pero puede que en unos años más yo quede abajo, puedo estar aquí, después uno está acá a hacer la cosa, pero si no tengo una base de estudios me voy a quedar acá y me voy a estancar. Tú retomaste tus estudios ahora. Claro, yo estoy estudiando ahora, quiero sacar mi cuarto medio para después perfeccionarme más en una carrera. ¿En qué colegio estás? Estoy estudiando en un dos por uno. Ya. Porque como perdí un año, entonces he recuperado lo más fácil y no quiero seguir perdiendo más tiempo. Así que me estoy poniendo las pilas con todo en el colegio. ¿Después de qué quieres estudiar? Después todavía estoy pensando que quiero estudiarme, tengo algo relacionado con música, técnico en sonido, algo relacionado con el ambiente que estudio y también me gusta la informática, así que por ahí estamos pensándolo todavía. Pero tú sigues haciendo espectáculos, eventos los fines de semana, donde te contraten, tú puedes ir a realizar tu... Claro, yo estoy haciendo eventos que consisten, bueno, el mismo show que hacíamos antes con Alejandro, un show para toda la gente juvenil, en realidad para todo público, porque cantamos diversa música, ahora canto balada, hago de todo, así que para toda la gente que quiera contratarme, van a salir mis datitos por ahí. Sí, de todas maneras, ya están apareciendo ya en el programa. Para la gente que es mayor de 40 o mayor de 50 que ve nuestro programa, que tal vez no identifica mucho la música que tú haces, pregúntenle a los nietos, pregúntenle a los hijos a lo mejor, porque ellos saben al tiro de qué se trata esto. Tú hacías música de Chino y Cano. Chino y Nacho. Ah, Chino y Nacho. Claro, Chino y Nacho. Chino y Nacho, ya me equivoqué yo. En Factor X también cantamos música de Chino y Nacho, de Cianco, de Edad y Yankee, varios artistas que son puertorriqueños la mayoría, así que, bueno, eso es el género que empezó a pegar primero el reggaetón allá, después se transformó en mambo, mambo electrónico y así va evolucionando el estilo. Pero es un estilo muy contagioso que a la gente y al público le gusta mucho en los escenarios. Sí, también. Claro, y te ayuda a bailar, a expresarte musicalmente y además la caracterización que ustedes hacían en los espectáculos, incluso cuando estaban partiendo, no solamente eran así jóvenes que se hacen, sino que hacían toda una representación en el escenario del espectáculo y tú me imagino lo sigues haciendo ahora como solita. Claro, sí. Bueno, invita a la gente entonces a que te llame, a que te contacte, porque acá tenemos tribuna para eso, para que puedas tú seguir tu carrera artística junto con tus estudios. Así es, un invito a toda la gente. Ahora, Envy, esto recién comienza, aquí van a salir mis daditos para cualquier evento, contrato, así que estoy trabajando a full. Pronto estreno mi primer tema, así que para todos ustedes, un besito y gracias por el apoyo que me siguen dando chicas y para todo el mundo. Ya, ahí está la invitación entonces de Marcos Cobos. No, no me contaste nada, ¿por qué se separaron con Alejandro? Ahí quedó como... Claro, que fueron cosas más personales que nada, que me gustaría dejarlo ahí y desearle toda la suerte del mundo. Pero siguen siendo amigos, se hablan, se saludan. La relación, o sea, obviamente que la relación no va a ser la misma de antes, pero de repente hablamos, cómo te está yendo, qué estás haciendo y todo eso. Pero ustedes son de nuestra región y por eso le damos tribuna acá, igual vamos a invitar a Alejandro, como ya se lo dijimos a la mamá hace poco, para que pueda también contarnos qué está haciendo en tema artístico, porque son jóvenes, son buenos en lo que hacen, trabajan con el corazón y además siempre están las puertas abiertas para seguir haciendo cosas juntos o separados, pueden seguir realizándolas igual. Gracias por venir a X-Day. No, gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran. Nos vamos a quedar escuchando entonces tu nueva producción. El nombre, el título es... Esto se llama Ven, ven, ven de Envy. Esto recién comienza. Tu corazón sé que lo ha pasado mal. No sé que soy yo el que lo puede curar y que puede mostrarte el amor de verdad. Sabes que te soy sincero, cuando digo que te quiero, la vida daré a por ti. El vecino ha decidido que tú te quieres conmigo para ser feliz. Ven, ven, ven. Conmigo ya no habrá más penas. Ven, ven, ven. Olvida todos tus problemas. Ven, ven, ven. Conmigo no vas a sufrir. Ven, ven, ven. Te juro yo te haré feliz. Oh, 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 oh. Ven y baila conmigo, somos tú y yo. Oh, 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 oh. Esta noche contigo hasta que salga el sol. Esta noche contigo hasta que salga el sol. Sol, 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 sol. Esta noche te digo ven amor. Sol, 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 sol. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Conmigo ya no habrá más penas. Ven, ven, ven. Olvida todos tus problemas. Ven, ven, ven. Conmigo no vas a sufrir. Ven, ven, ven. Te juro yo te haré feliz. Oh, 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 oh. Ven y baila conmigo, somos tú y yo. Oh, 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 oh. Esta noche contigo hasta que salga el sol. Nunca te haré llorar, nunca te haré sufrir. El destino me eligió para que seas feliz. Nunca te haré llorar, nunca te haré sufrir. Hoy quédate junto a mí. Para toda mi gente. En mí. Ya tú sabes lo que viene. Esto recién comienza. Para todos ustedes. Comienza la nueva etapa. Toda mi gente arriba. Ven, ven, ven. Conmigo ya no habrá más penas. Ven, ven, ven. Olvida todos tus problemas. Ven, ven, ven. Conmigo no vas a sufrir. Ven, ven, ven. Te juro yo te haré feliz. Ven, ven, ven. Deja a un lado todas las penas. Ven, ven, ven. Disfruta que la vida es bella. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Te juro yo te haré feliz. Oh, 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 oh. Ven y baila conmigo. Somos tú y yo. Oh, 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 oh. Ven y baila conmigo, somos tú y yo Esta noche contigo hasta que salga el sol La noche contigo hasta que salga el sol La noche contigo hasta que salga el sol